Miren, esta actividad me la pidió el director, el director de la escuela, está relacionada con la materia de derecho. Y fue importante que ustedes, pásenlo, que ustedes también nos gusten con la medida de la presión todos los que el doctor va a dar a conocer. Pásenlo, pásenlo. Y quiero decirles que, del grado que voy a presentar, el licenciado Santi Marinho Lara, él trabaja en la Secretaría del Trabajo y Televisión Social, él aquí está en la manera de que se ve el tema del cual va a hablar. Y quiero que guarden el pedido comportamiento respecto. Y al final, al final del tema, le piden a él una fotografía, una evidencia de esta actividad. Y vamos a necesitar que todos nos formamos, no sé en dónde. ¿De aquí? Ahí, con prebocas, porque así se lo están pidiendo, entre todos. Soy el licenciado Santi Marinho Lara, que soy inspector estatal de trabajo. Dentro de mis funciones, es vigilar el aspecto de la normatividad oral en los procesos de trabajo. Y el derecho de trabajo, es el trabajo en el derecho humano. Dentro del derecho humano, nosotros vemos aspectos de la no discriminación. En las mil, en las pequeñas, en las medianas y a las grandes empresas. Dentro de mis funciones, está también vigilar a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables al interior de las empresas? Los adultos mayores, la gente con discapacidad, las comunidades, el ético B, los mejores de edad, la gente con discapacidad también. El 12 de mayo se repró el día de la institución laboral. Ahí estamos nosotros. Dentro de mis funciones, es vigilar el aspecto de la normatividad oral en los centros de trabajo. micro, pequeña, mediana y gran empresa. Que se cumpla el ordenamiento legal, lo que es la ley federal del trabajo. Esa es mi función al interior de la institución. Pero también es vigilar la erradicación del trabajo infantil. En el marco del día 12 de junio, el 12 de junio se celebra el día mundial en contra del trabajo infantil. Esta es una fecha conmemorativa que debe despertar la conciencia de todo el mundo para evitar que la niña, que los niños y adolescentes trabajen. En ese sentido, fue enfocado eso. Esto invita principalmente a nosotros como inspectores de trabajo. Y les repito, la función que tenemos es vigilar y erradicar el trabajo infantil al integrado de los centros de trabajo. Aquí vamos a iniciar, para no hablar mucho, vamos a iniciar con un video de introducción. Es un video ecuatoriano, que sí sería importante que empezáramos a verlo, para sensibilizarlo. ¿Y qué es el video? ¿Está la leyenda? ¿Está la leyenda? ¿Es el video? ¿Está la leyenda? ¿Está la leyenda? Gracias. 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 más que a establecimientos. No sé si normalmente ustedes me han dado a los menores de edad, aquí ahorita en los centros comerciales, la Secretaría de Trabajo y Revisión Social hubo un criterio federal que en Italia le ha dado permiso a los menores de edad. Ahorita se quieren contratar mayores de 15 años. Estamos pidiendo la garantía de la seguridad social y estamos pidiendo un contrato donde se marcan las normas de trabajo. Ahorita ya nos van a estar contratando el pueblo de un compañero, pero ya está comunicando. Y eso es un avance bastante importante. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí hay una previabilitación que es un clase por niño de la familia de auxilio y luego contratado por una empresa para trabajar como del cargo. Vamos a condiciones inseguras y desplotaciones. Cuando ese niño tiene que estar en su espacio. Tiene que estar en sus espacios de recreación. Definición del trabajo infantil. Esta es una definición de la organización internacional del trabajo. Toda actividad de los niños, de la línea de los niños y de la plaza, remunerado o no, que se realiza en parte de la ley en condiciones peligrosas o insalubres. Que violenta sus derechos o que pueden producir efectos negativos inmediatos como para su desarrollo físico, estatal, psicológico, social, o para realizar su educación. ¿Cuál puede ser un trabajo, en estos casos, peligroso e insalubre? Una mitad, por ejemplo, podría ser un trabajo insalubre y peligroso. Ganadores, por ejemplo, cuando le están acostados, también es un trabajo insalubre y peligroso. Puede haber una deformación, en estos casos, física, que pueda cargherar, en este caso, su condición física, ambiental. Por ejemplo, el monólogo decía que me llega, oiga, ¿ustedes no tenemos un permiso para él? ¿Va a trabajar en un alto? No, no, no es posible. ¿O va a trabajar en un lugar donde hay sustancias físicas? Tampoco, nosotros no tenemos un servicio de trabajo. Adelante. Hay una clasificación del trabajo en parte, hay una serie de elementos que son necesarios tomar en cuenta para identificar los casos de trabajo en parte, que encontraremos en el ejercicio diario de los trabajos. Uno de estos elementos claves es la identificación de los tipos de trabajo. De acuerdo a los mandos, un elemento del trabajo en parte, internacional y nacional, el trabajo en parte, se agotó en las siguientes categorías. Trabajo en parte peligroso, ya les había yo pensado, incluye toda actividad en las circunstancias, que puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de los infantes. Se genera que el trabajo peligroso puede incluir horarios con turnos y prolongados, eso no está permitido. La exposición de abuso son de orden físico, psicológico y cosensual. O sea, también es un otro aspecto de los trabajos que se realizan bajo tierra o agua, como lo decían las minas, acturas peligrosas, no pueden estar expuestos a la actividad. Espacios porfinados, organizaciones, equipos, herramientas peligrosas, manipulación del transporte que se realizan en salud, por ejemplo, donde están en cuento las sustancias o agentes o procesos peligrosos, o bien las temperaturas o niveles con ruidos de vibraciones en judiciales para el salud. Quiero decirle, nuestra experiencia muchas veces solicitar permiso para algunos lugares de centena de culturas donde se inhalan constantemente sustancias anticosivas, y ahí sí no es posible, por eso cuando nos solicitan un permiso nosotros vemos en qué condiciones en qué condiciones van a trabajar el miedo. Serían menores a nivel de 15 años y por cierto, rato, no es más. ¿Cuáles son las peores formas de trabajo? Esta es la norma 182 que es por parte de la Organización Internacional del Trabajo. clasifica prácticas como la esclavitud también, la prostitución, la pornografía también, por rejuntamiento para conflictos a través de actividades cílicas, incluso ahorita la propia delincuencia organizada utiliza los menores de datos como alcoholes, los utiliza también, también los utiliza el alcohol, por parte de preparación, lo utilizan también para participar en actividades cílicas. todas las formas de clavitud o las prácticas armadas a la clavitud como la vete y la rata de niños, eso existe en toda la vida. La servidumbre por deudas, que si le dejan deuda yo dejo como padre pero ahí está mi hijo que puede trabajar. Esa es una forma también de clavitud, la conducción de cien o el trabajo forzoso, obligatorio, obligatorio, el ver que a los niños estén en los lugares de construcción trabajando así, sea un trabajo forzoso. Eso es individuo, eso es lo que tenemos como oportunidad. Los niños tienen que estar en la escuela, tienen que estar en la recreación, tienen que estar en la convivencia familiar. Aquí está el reclutamiento forzoso, obligatorio de niños para utilizar en conflictos armados. Lugares, por ejemplo, se caracterizó mucho Guatemala, Nicaragua, el Salvador, incluso en Siria también, reclutaban menores de edad, también para entrar en los conflictos armados, por conflictos de etnia, conflictos religiosos. Alcuerzo ha utilizado los niños también para eso. Incluso, no nos vamos hablando de esto, a mí me llamamos la atención, por ejemplo, una hora que pasaba yo en el alcalde, niños, haciéndolas de fallazos y eso, y una señora en la esquina con los paraguas y me decía el taxista, mira, esa señora controla a los cuatro, a los cuatro mentores de la distancia. Se la hacen a todos. Es un estudio de la disciplina. En Juan San Juan, los grupos CERNIC, los que vienen de Cierro, los que vienen de Guerrero, de Fajardo, niños que lo utilizan para sensibilizar. Por eso, nosotros siempre les decimos, cuando ven a un niño y les piden dinero, que les tengas. Cuando te pide un juzgado, probablemente, si hay que darse, pero cuando viene el dinero, no hay que darse, porque atrás de todo eso, está un padre desobligado, un responsable, o está una persona, una persona utilizando, utilizando, la ley, y aquí, está dando ese beneficio, o no, que no es, a la persona que no es, eso está sucediendo, en un año, bastante, de oposición a los ejidos sociales. la siguiente, yo lograba permisos a los menores de edad, con ciertos requisitos, para trabajar, desde 14 años, pero hace 3 o 4 años, se le formó a la ley, entramos a un convenio, y ahora, a partir de 15 años, pueden trabajar, con la gente, con la obra, en la oficina, en la de cualquiera, incluso, le pongan en riesgo, su desarrollo, y su caso, para la realización, de actividad ilícita, en particular, la producción, y el tráfico, de pacientes, tal como se define, en los tratados internacionales, de patinencias, adelante, presidente, el trabajo, que por su naturaleza, o por las condiciones, en que se lleva a cabo, y que es probable, que nadie en la salud, la seguridad, o la pluralidad, de niños, y adultos, evidentemente, no vamos a ver, en los tratados, en ambos, en lugar de todo, afectan su moral, y su desarrollo, cultural, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores, de la educación, en el trabajo infantil, cuáles podrían ser, los factores? El inventado, y el existente, al centro, de la educación, en las zonas, territoriales, más alejadas, de la policía, un medio rural, por ejemplo, que afecta, principalmente, a las comunidades, en género, hay lugares, para que los niños, en la ciudad, para que los niños, tienen que caminar, pero en cuatro, para no llegar a los ciudadanos, un impedimento, las instituciones, recursables, de garantizar, el cumplimiento, de los derechos latinos, niños y adolescentes, que es el Estado, es el Estado, es el gobierno, que también, tiene que implementar, programas, e invertir, e invertir, en la educación, de los ciudadanos, ¿cuáles son los factores, de los ciudadanos, la crisis económica, evidentemente, si no hay economía, o no hay desarrollo, y la educación, y no hay apoyo, a las niñas, a las adolescentes, tiene que haber, políticas y sociales, a consecuencia, de los ciudadanos, naturales, también, los ciudadanos, naturales, promocan, hacer retraso, a las familias, de la economía, que perteneceron, a la economía étnica, también, racial, unidad, que genera, concesiones, discriminación social, y vulnerabilidad, al trabajo infantil, fíjense, ese punto, es muy importante, dentro de mis funciones, está vigilar, también, a los grupos vulnerables, les decía yo, al principio, que en el marco, para derechos, que el derecho, que el derecho al trabajo, es un derecho humano, por eso, como inspector, el trabajo vigilar, al grupo vulnerables, les repito, a los penores de edad, que son grupos vulnerables, que también pueden ser contentos, a la discriminación, al adulto mayor, a las comunidades étnicas, a las comunidades étnicas, que están, son productos de la discriminación, ¿por qué? Por la forma, por su orientación sexual, muchas otras, por la forma de tiempo, por el color de tiempo, como utilizamos, la discriminación, también, y los centros de trabajo, por ejemplo, se me acerca, un trabajador, y me dice, hoy, ya, la policía, se me incrimina, ¿por qué? Porque tengo, si la competencia, yo pertenezco, a la comunidad, léctrico, y necesito, yo, porque aquel, es un mal, que lo atura, este, o barato, o al menos, el tónico, hay discriminación, o porque este grito, o logra, muchas veces, de manera coincidente, voy a un centro de trabajo, y por coincidencia, quienes sirven, quienes están al frente, son güeritos, y quienes están en la bodega, son, gente de color, por ahí, no nos cuenta, que hay discriminación, o para la contratación, eso tiene que ser, eliminado, por eso, para la competencia, como la competencia, que es el trabajo, a donde se permite, lo que nosotros hacemos, son actividades, realizadas, de manera exclusiva, para la comunidad, los 15 y 17 años, solamente estoy autorizado, por ejemplo, para dar, beneficios, para los 15 y 17, si me dicen, oiga, tenemos, por eso, que va a ser el trabajo, como está ahí, va a ser el muchacho, va a estar el sistema, la computación, puede desarrollar, una actividad, va a aprender, incluso el gobierno, está implementando, también programas, de becas, y nosotros, pues sin ponerlo, pero le decimos al patrón, que el patrón, nada más que garantice, educación y vida social, y nada más, elaborar en este, un contrato, incluido al de trabajo, y especificar las condiciones, en que va a estar ese gobierno, menos que no puede trabajar, más de exceso, así se dice, disculpe, vamos a dar una momentita, este, desde cuando, digo, los que están en el rango, de 17 años, ya son considerados, mayores de trabajo, mayores de trabajo, 18 años, ah, lo digo porque dice, 15 y 17, 17, 17, 11 meses, sí, por ejemplo, yo, cuando llenaron, permiso, a los detenores de edad, bueno, cuando se han de chistir, primer requisito, va a salir para la salud, segundo requisito, que tiene, tiene que estar, es un día, si alguno de ustedes quiere trabajar, tiene distintas entidades, tiene que estar en la educación básica, por ejemplo, me ha llevado, me ha querido sorprender, con permisos, y, y por ejemplo, certificado médico, con mucha estudia afuera, tiene una discapacidad, que incluso, existe también, este, una nueva ley, en el estado de la edad, que se debe dejar, una de la inclusión laboral, de la gente con discapacidad, que he tenido yo, muchas veces, que he ido a los sectores comerciales, a recomendar, hay incentivos, para las empresas, que también, en estos casos, puedan contratar, a una gente con discapacidad, hay gente que tiene, fijamente, pero que puede desarrollar, una actividad, este, mecánica, manuales, hemos tenido esos casos, incluso, hay una nueva ley, incluso, que por cada 30 trabajadores, tiene que incluir, una persona con discapacidad, discapacidad de cuidar, cuando lo mejor, tiene problemas, al caminar, tiene problemas musuales, tiene problemas de desear, mamá, oídicos, o sea, que ahí se vive en distancia, cada 30 trabajadores, es un aula de técnico, y sí, ¿no? ¿Pero es el paciente? ahí está, tiene el trabajo, de ser despermitido, si pueden trabajar, no afectar, en el peligro, en saludación, formación profesional, y personal, ¿sabes? no nos lleva a algún riesgo, como delito, no nos preocupa, absolutamente nada, por eso, cuando nosotros, damos un permiso, a los menores de gran, ahí, a calones, los semillitos, no se llamaban, pero, ¿qué hace? nada más, ustedes no tienen que salir, a mover los carrinos, no, ustedes también, a la vez, y ganarnos en la política, pero eso no lo dice, la ley imperial, se hizo costumbre, se hizo costumbre, el dar optimismo, pero la verdad, que ahora se limita, por un criterio, a nivel federal, no hay nada más, la falta de escasez de opciones, para estudiar, capacitarse, para hacer un oficio, eso es una verdad, bienvenida, del adolescente, del objetivo, escasez en la economía, ¿verdad? las escasas posibilidades de trabajo, decente para personas adultas, y esa es una de las causas, hasta aquí, ¿verdad? aquí es algo, es muy importante, la ley 573, lo que dice el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de todos los niños, en el mundo, el derecho a la vida, a la supervivencia, y a su desarrollo personal, de ser prioridad, de ser prioridad, de ser prioridad en todo, incluso ahí, ustedes, por lo tanto, vayan a ser abogados, si no no van a ser abogados, incluso, un juez magistrado, por la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, que es la máxima, que puede resolver una controversia, y si surge en lugares, por ejemplo, en un arrendamiento, cuando hay un juicio, de desocupación, y de salvo, se lo decimos, no es abogado, si hay niños ahí, que están poniendo el riesgo, los jueces, a su autoridad policial, no pueden detener, ese procedimiento de la salva, por el hecho de que hay niños, claro, hay que hacer un planteamiento, pero el hecho, de que están con niños, se hagan, en el hecho de que son prioridad, el derecho a su identidad, el derecho a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación de los niños, a vivir en condiciones de bienestar, y abusado, de salud mental, a una vida libre, de violencia, de identidad personal, a la protección de la salud, y a la seguridad social, todos los niños, tienen derecho a eso, a la inclusión de niñas, niños de adolescentes, con discapacidad, es importante, existe eso, las escuelas, las inclusiones, la competencia, tienen que tener lugares, inclusivos también, para la gente con discapacidad, nosotros tenemos que adoptar la conciencia, el contexto de la vida, esta es la ley 273, el derecho a la inclusión, todos los niños, tienen que ir a la salud, y obligada, al escaso y al desparecimiento, yo quiero decirlo, cuando se dice, al escaso y al desparecimiento, vamos a poner un permiso, cada menor, cada tiene derecho, a cada persona, tener, por ejemplo, un descanso, ahí aún casi, en los centros de conversación, y un permiso para la humanidad, tiene que ser un descanso, incluso en los propios, cuando hay delitos, cuando hay delitos de menores, cuando hay delitos, por ejemplo, a la gente le tocó, un descanso, cuando yo he indicado, que lleve a menores, en los centros culturales, hay un privilegio, hacia, aún así, siendo el muchacho, diputado, sobre el determinado delito, siempre, aquí hay ese privilegio, la subversibilidad, la feminicidad, a tratar de todo el terreno, física, psicológica, femenina, o ser, después, si no quería responder, en el momento, hay mucha percepción, de hecho, a la libertad de confusión, escéptica, a su pensamiento, a la conciencia, a su religión y cultura, también, ese es el derecho, que tiene los niños, a la libertad de expresión, y al sexo, a la información, al derecho a participar, a la asociación, a la reunión, a la seguridad jurídica, en el otro proceso, de niñas, niños y adolescentes, y migrantes, de acceso a la tecnología, de información, y de comunicación, y de la información, que en todo programa, servicio, de decisión, que involucra una niña, niña y adolescente, se debe tomar en cuenta, los siguientes principios, de la consulta, el interés superior, de la niña, sobre todo, de la universidad, la independencia, visibilidad, progresividad, e intermitencia, la igualdad subpartida, la no discriminación, la inclusión de los menores, la vida de supervivencia, y desarrollo, suma participación, interculturalidad, coresponsabilidad, transversalidad, autonomía progresiva, con personas, acceso a la vida viva, la violencia, accesibilidad, que es todo, programas, servicio, o decisión, ¿verdad? Esa disciplina, ¿verdad? Esto lo tenemos, esto está integrado, por el gobierno del Estado, que es el sistema de protección, es el sistema de protección, que es el sistema de protección, ¿verdad? La responsabilidad, que es la responsabilidad, la responsabilidad, a los tres gobiernos, de los dos viernes, al gobierno del área, el gobierno del área, el gobierno del sistema, el Estado del municipio, también implementó un programa, por eso entiendo, también a la portugués, de la defensa de la línea, niños y a los demás, anteriormente, la portugués, de la defensa del gobierno, noironía, no tenía los otros casos, anteriormente, Hoy le hacíamos reuniones permanentes por padres, amigos, y la sociedad, y la sociedad de los ojos. Trabajo infantil y la realidad de los niños, aprendiendo con la integridad, formación y salud de los pequeños. Trabajo infantil y la violencia sexual. Tienen el nivel de violencia, tipo de violencia de género, el amor sexual, la necesidad de respuesta, a la negligencia o la sanación, a la explotación económica, al maltrato físico también, al maltrato psicológico. Trabajo infantil y las imágenes también tienen su ordenación. Eso lo puede ver desde todas las actividades de actividad, la formática, la formación fertilizada, la formación fertilizada y ni la adolescencia, en la única manera en que se entregan a su sucesivo. Estos son los principales lugares de actividad en el primer país, Acapul, Suelta Cunha, en donde el Senado son católogos de fin en el mercado social. Principalmente el Senado es el cual que se hace en el mundo. El Senado es el cual que se hace en el mundo. Hay casos muy conocidos a nivel nacional. Y los fundamentos legales internacionales, por ejemplo, la distribución política de los Estados Unidos, que es la carta magna, la ley subpaña, evidentemente hablan siempre sobre el interés de los niños y ciudadanos. Esta es la forma de trabajo. Los protocolos de inspección en materia de la declaración del trabajo infantil, la gestión del trabajo que se está permitido, eso nosotros lo aplicamos. Por ejemplo, si yo llego a un centro de trabajo y veo un menor de edad, para hacer un poco de trabajo, yo inmediatamente implemento un protocolo de inversión. Le mando con una carta y solicito la presencia de los padres. Y solicito la presencia también de un patrón. Ya me explico. Y al niño, si en el caso de que no lleguen los padres, ese parte del protocolo se lo aplicamos por ejemplo al niño. Esos son los protocolos que nosotros hacemos. En el caso de detectar un menor de edad, establecido el trabajo. Porque muchas veces hay patrones que le tocan. Muchas veces también hay desconocimiento, como ha pasado en la guardia, y se lo ponen con razón. Yo sé que nosotros no sabemos. Porque es después cuando tiene 12 años, pero aquí están en la cortequería. Nos han llegado, por ejemplo, niños, que trabajan en cortequería, sin que se accidentan, sin peor. Pero las... Lastimados. Es un trabajo peligroso. Disculpa, licenciado. Y en esos casos, por ejemplo, le van a poner un banco de disanción a un banco. Sí, sí. Incluso se constituye un delito. No. Nosotros no le vamos a dar la seguridad. Puede estar aquí está el Ministerio, pero a la Fiscalía. Se constituye un delito de explotación para ti. El hecho de que tengas un menor de edad en la barra. Te estoy hablando del menor de edad, licenciado. Y que lo tiene en trabajo con SOSO, con los temas de la Constitución. Y... La Constitución Política de los Estados Unidos, meditano, con medios y tratados internacionales. Eso es. Al final, este... Si quieren ustedes hacer una pregunta, no podemos profundizar mucho. Este es un pensamiento que compartimos, licenciado Oscar, que lo buscamos viendo. A los nichos hay que despeñarles a leer. Hay que ayudarles a comprenderlo. Esa es la pregunta. Van a buscar un gran pensamiento iluminado. No. 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 A través de la paz. La India. Por último, voy a pasarles... Esta es una... Esto es una... Esto es una ventana nada más. Para que sepan hasta dónde se llegan. Las claritudes del trabajo. Esto sucedió en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!